Fútbol y buena gente en general. Quiero decir que ayer no hubo directo, ayer no hubo directo no porque faltara mi palabra, no porque me echara atrás a última hora, sino porque estuve cerca de 6 horas sin internet en casa. Y cuando lo tuve, ya eran más de las 10 de la noche. Una hora perfecta para hacer directos, ¿verdad? Así que, bueno, muy contento con Movistar, ¿vale? Que si no los he enviado a pastar, ha sido por respeto. Me imposibilitó, inclusive, hacer vídeo, hacer directo, así que imagínate lo contento que estoy. Madre mía, los vídeos de hoy, ¿eh? Madre mía, los vídeos de hoy. Madre mía, Lobo Carrasco. Madre mía, mira, no me quiero enrollar mucho con Lobo, aunque va a ser coprotagonista de este vídeo, desgraciadamente, pero lo de Lobo Carrasco ayer es para escribir una novela, ¿eh? De hecho, el segundo vídeo va a tener como protagonista Fernando Sanz y al mismo Lobo. Porque la reventada que le mete Fernando Sanz ha retumbado en China, en Australia, en Etiopía, en la Antártida. Hacía muchísimo tiempo que yo no veía algo igual. Así que prepárense para el vídeo de esta tarde. Pero el vídeo de ahora no tiene desperdicio, ¿vale? Bueno, entiendo que va, bueno, aparte del Real Madrid, aunque al final, bueno, no le critico porque le entiendo perfectamente, ha sido blanco. He visto que tiene algún vídeo más, pero más rollo, más rollo, pero más rollo chiringuito, ¿no? Como que lo sigue mucho el chiringuito y tal. Bueno, le entiendo perfectamente porque al final uno acaba, o entiendo que tiene que darle a la gente lo que quiere, ¿vale? Hay veces que tú piensas que noticias del Real Madrid van a gustar y luego no tienen tirón y, sin embargo, luego sacas no sé qué del chiringuito J. Yori y tiene más tirón. Entonces entiendo que haga... Pero vamos, que no, no, la verdad es que tampoco había, no había visto ningún vídeo. Alguna vez de pasada sí que había visto el nombre, pero no me había parado. Bueno, vamos a escuchar igual a ver qué hice. Porque vamos a encontrarnos... Es que ayer Lobo pilló por todas partes. Yo hacía muchísimos años que yo no veía a Roncero en la tesitura en la que lo vais a ver hoy. Bien, pues lo de hoy de Roncero a Lobo Carrasco, después de una falta de respeto de Lobo Carrasco, es de lo mejor que he visto en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Así que prepárense. Pero lo de hoy de Paul Tenorio... O sea, Paul Tenorio no es... Por cierto, que un día le tengo que decir a Maroto que... Porque muchos me lo habéis pedido a ver si se trae a Roncero, ¿vale? A ver si puede contactar con Roncero y me lo trae un día, aunque sea no de colaborador, pero bueno, para un día con vosotros, ¿vale? Voy a ver si le pregunto, a ver si puede venir. El típico tertuliano que va todas las semanas, pero cuando va, ya lo vimos, con esa reventada que le hizo al Barça, con el caso Negreira, también a J. Jordi y tal. Un vídeo que tuvo mucha aceptación. Lo de Paul Tenorio hoy con Cristóbal Soria, diciéndole todo lo que le diríamos tú y yo si lo tuviéramos enfrente, es algo que yo llevo esperando dos años. Es la primera vez que le dicen a Cristóbal Soria lo que es, lo que ha pretendido hacer, lo que ha intentado hacer, y le ponen a mamar. O sea, es una cosa... Es una cosa de locos. Así que, bueno, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son vitales para el canal, ya que YouTube nos recomienda. Por supuesto, el foco de las críticas es Vinicius Jr. Bien, así empezaba el programa. Ya aprende. Le pido perdón a la torcida que está siempre de nuestro lado, pero que está siendo un momento complicado y que solo queremos evoluir. Real Madrid se entrega mucho, ¿no? Você es un cara cogitado para la bola de oro, pero en la selección, aunque juegue en la misma posición, ¿por qué es difícil para usted este encaje? Ah, es completamente diferente. Porque él mismo lo reconoce. Lo está reconociendo. Y está el equipo mal, que está... No, yo mismo, dice yo mismo. Y que él dice... De todas formas, decirle a Sio que el chiringuito normalmente no te denuncia los vídeos. De hecho, yo he compartido cosillas de ellos en imagen y no me lo han denunciado, por lo cual, lo digo por si se tiene que tomar mucha molestia en editar este vídeo y tal, que puede compartir directamente el corte sin problema. Pero bueno, que eso ya es cada uno. Vamos a seguir. Yo espero volver. Sí, pero... Yo espero volver. Yo espero volver. Sí, pero cuando estaba en esa dicotomía que estaban hablando ellos, Barça y selección con Messi, aquella bancada entera, Messi salía, decía algo y le recriminaban. Ahora están... Sí, sí, estoy hablando... No, no, estoy hablando de... No, no, estoy hablando de... No, por mí no creo. Félix, ¿te sientes identificado con lo que hizo? No, para nada. Y yo... No, no creo que... No, pero nada, pero bueno... Uno menos. Tiene esa manía, lobo de... Uno menos. No sé por qué siempre decir los de aquí, como si fuera un pensamiento único, cada uno piensa lo que quiere. No, pero es que encima... No, es que generalizar es muy malo. Pues fue así. No, generalizar es muy malo primero, porque yo estaba en Google. Doy nombres. Por lo cual es muy difícil que yo predijese algo. ¿Quieres que te dé nombres? Sí, di nombres, porque si me estás diciendo a mí, yo, para empezar, no estaba ni en España. Bueno, lo que vemos es un Vinicius. Lo he cortado un poco porque se veía mal y tal, pero bueno, Vinicius viene a decir que lo siente mucho, que lo siente por la afición, que intentarán mejorar, que saben que están en un mal momento, él el primero, y sale a hablar a la prensa cuando otras estrellas lo que harían serían esconderse y que hablara otro, ¿no? Que hablara algún actor secundario para que no fueran tan hirientes con él, ¿no? Yo no entiendo lo ve lobo carrasco, ¿eh? Lo ve lobo carrasco saliendo y hablando otra vez de Messi. O sea, ¿qué pinta Messi aquí? A mí me gustaría saber, y es el inicio, es la primera piedra del confrontamiento con Fernando Sanz que vais a ver esta tarde. Esto es simplemente el principio. No me atrevería a decir cómo iba la boca rasco, pero no iban sus cábalas. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo has sacado un tuit hoy comparando con quién? ¿Con Cristiano? Antes. Vale, lo he pasado un poquito para adelante para ver el tema con Paul Tenorio porque si no al final no sé muy bien por dónde va el tema. Lo habían puesto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Cuidado, ¿eh? Estás calentando, ¿por qué? No, en el fondo, a ver, a mí en el fondo esto me da lástima. Es de Real Madrid y Televisión y aquí esto es distinto. No, esto me da lástima. Me da lástima porque es que, pues porque este, porque Vinicius que ha ganado dos finales de Champions y que ha marcado en las dos y que el año pasado le dieron el trofeo, el premio al mejor jugador de la Champions y que le marcó al Leipzig y que le marcó dos al Bayern en Múnich, el otro día, el de ayer, le van a dar dentro de poco un balón de oro y no sé dónde os vais a meter ya. O sea, yo no sé si van a poder con ellos. ¿Os habéis comido seis Copas de Europa del Madrid? ¿Os habéis comido seis Copas de Europa del Madrid? Casi seguidas. Os vais a comer el balón de oro de Vinicius que le queréis convertir en meme hace nada. No lo habéis conseguido. Se ha convertido en un gran jugador. Le queréis dejar ahí. No lo habéis conseguido. Os reís, jijijaja, y ahora es pit. O sea, que le tiraron todos los vídeos del chiringuito. Hostia, entonces sí que es... No, pues yo de verdad que he compartido clips y tal y la verdad es que no he tenido... Y me la jugué porque tampoco sabía si me lo iban a tirar o no porque es de a tres media y tal pero la verdad es que no he tenido... A lo mejor alguno puede caerme luego... No lo sé, no lo sé. Pero bueno, que en cualquier caso si no, pues se oye y ya está. Pitos y pitos porque veis que empieza a jugar bien y después de dos finales de Champions marcando él van a dar el balón de oro y todavía vienes aquí a reírte de Vinicius. ¡No te vengo! ¡No te vengo! ¡No te vengo! ¡No te vengo! Sencillamente brutal. Se nota que Paul Tenorio se empapa mucho de lo que se dice en Twitter porque lo veo muy activo siempre. Yo lo sigo, de hecho, por Twitter desde antes que saliera inclusive en el chiringuito y sabe cuál es el sentir de la gente y por supuesto se ha preocupado en innumerables ocasiones por Vinicius y lo ha apoyado públicamente. Y está diciendo una verdad como un templo que hemos dicho, por ejemplo, en este canal y en tantos sitios sobre Vinicius y Unior y los últimos años que ha tenido que soportar por parte de este señor entre otros pero sobre todo también de Cristóbal Soria que fue el que inició la campaña de desprestigio con Camila. Sí, sí, cierto. Mira, aquí sí que le doy la razón pero yo creo que el desencadenante grande, mayor o el más turbulento fue el de Pedro Bravo. Efectivamente. Ah, o sea que sale por ahí Tenorio. Santi Rock Doctor J Depende de qué streamer según quien sea denuncian o no. Ah, pues ahí no te puedo decir. Efraín Pérez José Ignacio para mí personalmente tiene unas formas de tratar la actualidad con mucha whatsapp más cracks como él. Bueno, hombre, la verdad es que yo creo que el tema de Vinicius vino más por Pedro Bravo. O sea, es verdad que Soria venía haciendo sus tonterías, ¿vale? Con que sin nadar, no sé qué, cuando se puso el gorrito de la piscina y al final le ha retratado porque Vinicius, fíjate, está a punto de ganar el Balón de Oro. O sea que en definitiva, pero el tema yo creo que vino desde Pedro Bravo fue cuando más atizó. Efectivamente, lo que más atizó y efectivamente Soria ha caminado muchas veces sobre la línea hasta el punto de jugársela y al punto de llegar a momentos que realmente debieron darle un toque y decir, mira, una cosa es que hagas humor, espectáculo, lo que tú quieras, pero no te vengas arriba porque tela. Fue Pedro Bravo, ¿no? El del comentario, sí. A mí me suena, me suena un poco por encima que fue Pedro Bravo el que, el que, con el que explotó todo. No digo el que no iniciara, pero con el que explotó todo, sí. Bueno, pues él sabrá lo que, él sabrá lo que piensa. No lo sé, eso ya depende un poco de él, pero desde luego la que lió fue Mundial, la que se lió con aquello. Desde entonces hemos andado, en cuanto hay alguna historia con Vinicius, exactamente, exactamente, eso es, el que dijo vete al Sambódromo, exactamente. Sí, pero al final Cristóbal Soria, quieras que no, al final tiene tirón porque si en el chiringuito yo entiendo que es porque le renta, o sea, si no, tiene no sé cuánto, un millón de seguidores en TikTok o algo así. Una brutalidad, eh, sí, 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 una cosa bárbara, una cosa bárbara. Ya ves. No, Austin, no voy a pagar YouTube Premium porque ya lo hice una temporada hace mucho tiempo y no te da nada de valor, no tiene nada, no te da nada que te digas estoy pagando 50 euros que merecen la pena, 50 dólares, no me acuerdo lo que pagaba, pero no, 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 no era una cosa que me mereciera la pena demasiado, eh, no. por eso no, no lo hice y no voy a volver a hacer, ya te lo digo. Si, hombre, hay muchas maneras de verlo Pero bueno, esa es la que A mí me sale familiar por 2,7 euros ¿Qué me dices? J, comentarás algo del debate Trump-Harris Pues la verdad es que no No porque, hombre, en este canal Que hablamos de fútbol no tiene mucho sentido Pero en cualquier caso Es que prefiero Aparte de que yo creo que está ganado ya de sobra Yo creo que está ganado ya de sobra